Como un pacto sin firmar La planta de tus pies Traes arena de otro mar Te los limpio y me hago loco Y como si esto fuera poco Antes roto que doblarme Antes muero que dejarte Y no espero que seas nadie Para mi no es importante Yo no bailo con princesa Pero te haré reina del baile Estoy a punto de romperme Porque me gustas con coraje Mira que te lo advertí Que te metes con quien no sabes Ya te habrás dado cuenta amor Que yo no hago cosas normales Ven que no voy a cambiarte Ni tu vida será otra Yo te invito a este lugar Donde el amor no se equivoca Ven que no voy a cambiarte Ni tu vida será otra Pero ven conmigo a este lugar Donde el amor no se equivoca Como un pacto sin firmar Yo no espero más de ti Tú de mí no esperas más Es un pacto sin firmar La planta de tus pies En el árbol, en la mar Mira que te lo advertí Que te metes donde no sabes Ya te habrás dado cuenta amor Que yo no hago cosas normales Pero cuando quieras escaparte Ven que no voy a cambiarte Ven que no voy a cambiarte Yo quiero que tu vida sea otra Ven conmigo a este lugar Donde el amor no se equivoca Ven que no voy a cambiarte Yo quiero que tu vida sea otra Ven conmigo a este lugar Donde el amor no se equivoca Donde el amor no se equivoca Donde no voy a cambiarte No quiero que tu vida sea otra Ven conmigo a este lugar El amor no se equivoca Tú te equivocas Y tu vida será otra Tú te equivocas El amor no se equivoca Ven que no voy a cambiarte Tú te equivocas Te he buscado tanto Y hoy que te he encontrado Sé Que no hay nadie más Nunca he sido un santo Debo confesarlo ya Con honestidad Fueron tantas horas Fueron tantas horas Tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Quédate aquí Solo déjate amar Un océano entero Un océano entero No me ha impedido llegar Te lo quiero entregar O hasta donde estás Todo lo que hago Te lo quiero entregar Y cada día más Fueron tantas horas Fueron tantas horas Fueron tantas horas Tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Tú llenas mi alma Por eso siempre Quédate aquí Amarme Amarme Y déjate amar Puedes en mí confiar Dime que estás sintiéndome Y puedes al fin Verte en mí Verme en ti Siempre Siempre Quédate aquí Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Déjate amar Porque no puedo Si te vas Respirar Dime que estás Sintiéndome Déjate amar Que no ves Que este amor Es mi luz Te he buscado Te he buscado Te he buscado